saludos en este vídeo voy a presentar un banco de trabajo del programa fricat que se llama assembly 4 pero por ahora les comento que la versión de fricat que estoy usando es la 0.20 en este momento está la versión de desarrollo aunque lo que les voy a comentar funciona también para la versión estable que es la 0.19 está bien entonces yo quiero presentar este banco de trabajo assembly 4 que como el nombre lo sugiere es para hacer ensamblaje de partes y quiero presentarlo a las personas que manejan fricat de alguna manera pero que no han hecho uso de assembly 4 y lo quiero hacer desde el principio y para mí el principio en este caso es instalarlo entonces para instalarlo no hace falta tener un documento abierto basta con irse a herramientas administrador de complementos y entonces una vez que se cargue la lista aquí veremos entre otros bancos de trabajo de la assembly 4 en el caso particular en el caso particular el banco ya está instalado y por eso las letras si el nombre que está acá está en verde si no lo tienen instalado lo tendrán en blanco y le vamos a dar un clic aquí y luego de eso por acá va a aparecer una información referente al banco que hemos seleccionado que como estamos diciendo va a ser el banco assembly 4 luego de esto aquí hay un par de situaciones si no lo tienen instalado y le dan acá se instalará y si lo tienen instalado pero en una versión anterior a la actual entonces se va a actualizar le damos un clic aquí pasado un tiempo se terminará de descargar y luego este programa el gestor de complementos le va a indicar que para poder hacer uso del banco de trabajo deben reiniciar fricat entonces decidirán si lo quieren hacer en este momento luego lo que sé es que por ahora hasta que no lo hagan hasta que no reinicen fricat no pueden usar a assembly 4 ok le voy a dar aquí cerrar y estos vídeos los quiero hacer muy cortos y en la medida de lo posible y con esto he terminado esta primera presentación de assembly 4 del banco de trabajo assembly 4 que consta solamente de la instalación si entonces eso es todo lo que les tengo pero quiero hacer más vídeos donde presente el uso de fricat con assembly 4 con ejemplo concreto entonces bueno eso es todo los invito a que se suscriban al canal y que le den a la campanita para que le llegue la notificación cuando suba los siguientes vídeos pero que además lo compartan otra invitación entonces bueno lo dejo hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo saludos